¡Claro que no lo veo! Buenas noches. Por primero, quiero dar la bienvenida a todas las personas que os habéis acercado hasta aquí, hasta esta Plaza Mayor de la Bañeza. Esta Plaza Mayor que siempre ha sido y seguirá siendo un punto de encuentro, un punto donde todos nos podemos acercar a esta ciudad, que lo que pretende ser siempre es un lugar abierto a los demás. Y me gusta veros aquí, por una razón me tengo que permitir decirlo, porque este encendido que vamos a realizar ahora, es el encendido de una iluminación, pero una iluminación que no es solo la del dominio, es una iluminación de todos vosotros, porque lo que queremos representar con nuestra iluminación, primero, emeñecer por supuesto más nuestra ciudad, segundo, que todos los habitantes de ella y todas las personas que se acercen puedan visitar, y lo tercero, porque es un símbolo, un símbolo de que iluminar, al final, esta ciudad es iluminar el futuro, lo que todos creo que queremos poco a poco recuperar, porque es nuestro gran iluminación. Por lo tanto, lo que os quiero transmitir es ese mensaje de esperanza, ese mensaje de futuro, y ese mensaje de que se acercan los días maravillosos, los que todas las familias nos están juntos, los amigos nos vamos con Marabel, os quiero invitar a disfrutarlo, siempre con esa graduación que es necesaria, pero siempre pensando que hay futuro, y por repetir, hay mucho que no aprender, y hay que todo estamos conmigo, y por supuesto estar siempre dispuesto, y con la aprendizaje de toda la situación que hemos tenido, a avanzar y entender los otros libros. Así que, sin más, voy a dar la fotografía de la encendida, voy a hacer una foto hacia atrás, sí que os pediría, me piden los técnicos de iluminación, y una vez que se encienda la iluminación, os por supuesto que podemos sacar dos fotos, cuando hay que disfrutar la media, al principio, un remedio, es que simplemente tenemos una distancia de sabiduridad, y un gol de la parada, y por supuesto, vamos a pelearlos, y bueno, y me voy a dar también esa foto de la pobreza, que creo que todos nos merecemos. Sin más, esta iluminación es para todos vosotros. Si me queréis añadir algo en la vuelta atrás, empezamos. Diez, nueve, ocho, sete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ¡Una! ¡Eso es eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.